¡Soy bolacho! ¡Soy colocado! ¡Ey! ¡Ey DJ! ¡Soy! ¡Nos vemos en el próximo canal! Como te, te, te dije y te digo tú que tal Colega no te pares y te digo como va, va, se va, se viene que se va Y se viene que te viene, donde viene que te viene, cuando viene tú te vas Y te digo tú que tal, o te mueves o te muevo, con el ritmo tropical o con este disco nuevo Mira como pega, mira como mola, el rollo que te cuento como siempre está de moda Los viejos y carrozas como niños y mayores lo bailan como locos y se rompen los tendones Mira como canto, mira como bailo, me muevo, me agarro y no me caigo Sobre la cabina casi toda desmontada, con agujas de diamante y platina incorporada De lo canto por el micro, en vivo y en directo, en esta discoteca de aquí y del centro Con luces de colores y paredes de cemento, con barras de licores y butacas con asiento Como te, te, te digo que te digo que te vengas tú conmigo, cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo Colega te repito que te vengas por tu bien, si con esto no te mueves ni con uno ni con otro Ni con cien, ni con cien, ni con cien Muévete A mi ritmo Más Aquí a mi lado Muévete Qué fácil me lo pones y parece complicado, a tope de volumen y sonido controlado Me tomo dos cubatas y que tal me tome tres, y ya lo ves, uno del derecho y cuatro del revés Me pongo bien a tono y me quedo con la gente, en esta discoteca repleta de clientes, con amigos extranjeros y colegas madrileños que se ponen como motos y se dejan su dinero Y me he visto, mira como he visto, con este modelito que parte con la pana, con mi pelo recogido casi todo engominado, lo llevo medio suelto pero todo perfumado Rebusco entre la ropa que tengo en mi ropero, doblada en los cajones y colgada del perchero, me pongo la camisa debajo del vaquero, con tres o cuatro broches y pañuelo con sombrero Como te, te, te digo que te digo que te vengas tú conmigo, cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo, colega te repito que te vengas por tu bien, si con esto no te mueves, ni con uno, ni con otro, ni con cien, ni con cien ¡Suscríbete al canal! Y soy yo y nadie más, con esto que es tu rap, verdades y mentiras, casi por demás, te quito de tu vida ese muermo tan fatal, con esto que te mueves y que pierdas el compás Con este paliqueo que sale por mi boca y sonidos de metal es cuando suena como toca, te lo canto por encima y si quieres por debajo, en inglés, americano o la madre que lo trajo Termino con la cara y nariz congestionada de la marcha que te di durante la jornada, desde por la tarde a tope y sin parar, hasta por la noche de madrugada Me piden que me quede y no me da la gana, te dejo con la marcha que me voy por la ventana, con todas mis amigas, amigas enrolladas que salen por la noche y no se toman nada Como te, te, te digo que te digo que te vengas tú conmigo, cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo, colega te repito que te vengas por tu bien, si con esto no te mueves, ni con uno, ni con otro, ni con cien, ni con cien, ni con cien Si con esto no te mueves Muévete Muévete Si con esto no te mueves Si con esto no te mueves A mi ritmo Si con esto no te mueves Si con esto no te mueves Más Si con esto no te mueves Si con esto no te mueves Aquí, a mi lado Si con esto no te mueves Y con, con, con este colocón que lleva la morena Se pone como loca y me agarra la melena Se quita la camisa, cadenas y pendientes Aullando como fiera con las uñas y los dientes Lo que veo, lo veo y no lo creo Lo más alucinante Con ese par de tetas que le asoman por delante Con ese culo grande que lleva por trasero Se lanza, me agarra y me tira por el suelo Como te, te, te digo que te digo Que te vengas tú conmigo Cuando quieras tú te vienes donde quede yo contigo Colega, te repito que te vengas por tu bien Si con esto no te mueves ni con uno ni con otro Ni con cien, ni con cien, ni con cien Soy bodacho, soy bodacho Estoy, estoy colocado Hey, hey, DJ Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal!